Esto no tiene que ser sano va a hacer eso una partida no va a dar tiempo a mucho más tampoco por cada arma que han puesto en la beta ahora toca el mp5 creo punto caliente localizado tomad el objetivo me gusta me gusta que se nota que estoy medio medio sopa tío pero es que quería jugarlo ya yo era súper fan de los subfusiles del black ops y cuando dejé de jugar es que se cargan los subfusiles tío han vuelto a ser lo que eran he bugueado tío se me ha bugue el cerebro tío me he puesto a disparar a un me he puesto a disparar a un... me la pongo me la pongo ¡Ah, mierda! Vale Me gusta eso de que no haya esperas ¡Ah, mierda! Me han pillado, me han metido el tiro Y cuando te meten un tiro La mira se va para Winkat Lo he visto, lo he visto Lo he dejado tocado, al menos Disputando el punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente controlado He he boy Punto caliente perdido Esa a mi no se me engancha Controlado Lobo que hace meter miedo Porque en verdad con este arma No hago una puta mierda ¡Zómate! Está ahí a la izquierda Regresa a la basila ¡Suscríbete! 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 Ah mierda ¿Qué pasa? Hemos perdido el punto caliente No, mierda Seguid con la misión de aquí Esto es pan comido Avión espía en vivo en camino Un paquillo de puta Punto caliente localizado Está arriba ¡Corre! Punto caliente asegurado Mierda Avión espía enemigo en camino Ataque inminente de artillería hostil Aviso interno Artillería en camino La primera en la boca La primera en la boca Te dejó que me salga del agua Ya se he pegado a todos No he matado a ninguno No, ya terminó la partida Todos los objetivos cumplidos Regresado a la base Regresado a la base Zona asegurada Tenemos Está muy guapo No sé cuántas veces Estaré diciendo esto Pero...